Cómo voy a lograr que aún me quieras Cómo lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más Cómo lograr verte de nuevo Poder recobrar tu corazón Cómo aceptar que todo muerto Ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque no puedo hablar de lo que es así Ya no hay forma de pedir perdón Mía Marambio, Francisco Chávez, bailarines Mía Marambio, Francisco Chávez, bailarines Música Música